... Posiblemente usted es una de esas personas preocupadas por mejorar la calidad de vida en su hogar y ha intentado varios métodos para hacerlo. Pues como nos explica Jorge Viera, la tecnología podría ser una de las alternativas que usted está buscando. Se trata de aprovechar la energía magnética de alto impacto de la Tierra y los rayos de infrarrojo lejano del Sol, llevando así los beneficios de la naturaleza a nuestro cuerpo. Con métodos muy simples, se busca que nuestras células se regeneren mejor, libere las toxinas acumuladas y actúen como un antiinflamatorio natural. Es así como actúa, por ejemplo, este colchón. Simplemente acostándose en la cama, colocando una colchoneta especial encima del colchón que tiene un campo que te semeja el campo magnético que tiene la Tierra, el cual incide sobre tus células y provoca ese efecto, haciendo que tus células y tu cuerpo trabajen mejor. Del mismo modo, opera este sistema natural para purificar el agua, haciéndola pasar primero por un filtro que semeja las capas de la Tierra y luego poniéndola en contacto con rocas naturales extraídas de una mina subacuática volcánica, lo cual le devuelven al agua los minerales esenciales para la vida como el calcio, el magnesio y otros. Todos sabemos que el agua que estamos tomando no es exactamente la mejor y lo que se ha descubierto es que entre más natural es mejor, extraer el agua de la fuente y mediante un sistema nosotros podemos tener una forma en la cual semejamos esa forma natural del agua. Otra de las innovaciones que tiene este grupo son estos tenis que tienen una suela que pesa aproximadamente dos libras y media y que usted se la pone por solo 20 minutos y es el equivalente a hacer ejercicios por dos horas y media. También con biotecnología se ha creado un sistema de purificación del aire que contiene un generador de iones negativos el cual captura las moléculas cargadas que se encuentran en el aire del bosque sin producir ozono, eliminando las impurezas, los malos olores y los vápores tóxicos, resultando muy benéfico en especial para las personas con asma, bronquitis y problemas respiratorios. Oxigena mejor el cuerpo, te produce una sensación de relajación y mantiene mucho más libres tus pulmones sin darte ningún tipo de contraindicación. Estos productos están recomendados por las autoridades médicas ya que no representan peligro para el organismo y actúan contra las enfermedades, suministrando los componentes que necesita nuestro cuerpo. Estos son solo algunos de los productos que los investigadores del biomagnetismo han puesto en el mercado relacionando la tecnología con la naturaleza para mejorar la calidad de nuestra vida. Estos son solo